La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sabemos que la mejor inversión que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Y sabemos que nuestro país está pasando por una situación complicada y tenemos muchas carencias. A raíz de esta situación nace el programa de Líderes del Mañana, que más que una beca es un programa de transformación social. Y es un programa impulsado por el Tecnológico de Monterrey que tiene el objetivo de ayudar a jóvenes brillantes y talentosos que requieren un apoyo financiero del 100% para poder estudiar su carrera universitaria con nosotros. Este programa tiene como objetivo y como meta el formar líderes transformadores con un impacto social. Esto es sumamente importante. La educación es la mejor arma para transformar al mundo, a México. Y creo que no habrá quien lo niegue, que México necesita urgentemente precisamente esa calidad de educación para que salgamos adelante. Entonces, el mejor de los éxitos. Sé que nuevamente nos va a ir muy bien en este esfuerzo. Hoy el TEC nos ofrece la enorme opción de 10 becas carrera y me dará un gusto enorme si dentro de un año podemos estar aquí reunidos y poder presentarles no nada más a una persona, sino poder aquí tener a los 10 laguneros acreedores al esfuerzo, a la beca, esfuerzo y producto de su trabajo. Me enorgullece mucho que ya tengamos 63 jóvenes que han sido agraciados con este programa, porque gracias a las aportaciones que hacen gente filantrópica en este país, es lo que es el TECNOLÓGICO de Monterrey. Buscamos tener 10 becas carreras en lugar de tener una beca perpetua. Entonces, creo que es un programa muy completo, muy bien estructurado, muy probado, que yo estoy segurísimo que va a rendir extraordinarios frutos. Yo confío en la economía de todos ustedes. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.